No, lo que pasa es que los cotidianos que te digan, ¿estás bien? Sí, claro, para que termine ahí algo. No, no, no estoy bien. No estoy bien porque no sé jugar. Generalmente pierdo. Y he venido, bueno, he venido por vos, Berugo, por la producción, por el director, que lo adoro. Pues yo me voy, te dejo... No, 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 no. Ya, le dan bolilla a ella, yo no existo. No, pero ahora vos a ver. Mira, mira, mira. Se te ofende, ve que se te ofende. Mira mi mesa. Yo espero que él, yo espero que él, yo espero que él, son años, mi amor. Ah, disculpame. Son años. Yo espero que él sepa, digamos, que tenga el instinto desarrollado para saber quién es el panadero. ¿Cuál es el panadero, verdad? No. Ah, pero vos también. Vos también, Edad. Y yo no como pan. Ah, bueno. Está bien. Como que no tengo la onda. No buscaba una media luna, nada. Teto. Está bien, sí. ¿Vos? ¿Qué estás haciendo ahora en este momento? Sí, trabajando con Lucho Avilés en este canal. Sí. Feliz y contento, bien. Bien, correcto. Bueno, ustedes saben de qué se trata esto, ¿verdad? Sí. Acá ustedes van a hacerles preguntas a los tres participantes y de acuerdo a las respuestas que ellos les van dando, ustedes más o menos se van haciendo una idea de quién es el verdadero panadero. Señora Eda Bustamante, comience usted con quien quiera, con Guillermo, Ricardo o Daniel. Cuéntele allá para acá, uno, dos y tres. El barbeta. El del medio, Ricardo. A ver. El rito. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, Ricky, ¿qué se venden más? ¿Las flautitas? ¿O los miñoncitos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, buena pregunta. A ver. Flautita por tamaño. Buen tamaño, flautita. Miñón chiquitito. Miñón se pone duro enseguida. Mucha demanda de flautita. Bien, me dais un buen dato. Vamos. Bien, señor Medina, por favor. Atención con esta pregunta porque creo que vamos a... Para qué necesita. Al de barbeta, a Ricardo Driuzzi. Bien. Atención, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer un buen pan dulce? A ver, el tiempo que tardás en hacerme un pan dulce. A ver. Se hacen varios, varios por día. Llegando épocas de buena venta. Claro, es que estás. Se hacen muchos por día. Hay que aguantar ese ritmo. Pero ¿cuánto tiempo un pan dulce cuánto te lleva? Por ejemplo, tenés ahí la más, todo. ¿Cuánto lleva? Bueno, la masijo, se amasa rápido eso. Serán unos 15, 20 por día, pero fácil, fácil. ¿15, 20 pan dulces por día? Depende del pan dulce. Claro, depende del pan dulce. Wow. Hablamos de pan dulce. Pero vamos a ver el tiempo bien, ¿eh? 700 gramos. Bueno, sí. Es un pan dulce chiquito. De petillo. Sí, bueno. Pero Hugo, que deje el número de teléfono por las dudas. Sí. Miren los... Muchos van a querer que... Señora Bustamante, por favor. Bueno. La vampirica, dale. Para poner... Que tenés que cambiar el personaje. Sí. Para poner firme una flauta. Necesitas... Al número uno, ¿no? ¿Por qué no nos dejan conmigo que estamos en un diálogo abierto? ¿A quién es? Al uno. ¿A Barbeta? No. Al número uno, sí, allá. Al número uno. A Guillermo, dale. ¿Con una flauta dura? Sí. No necesitamos levadura. Para nada. Se queda duro así. ¿Por naturaleza? ¿Pero y por qué está eso? ¿Por qué todo el mundo cree que sí, que con la levadura se pone duro? No. ¿Vos podés explicar? Levanta. Levanta. La levadura leva, claro. Ah, una cosa es levantar y otra cosa es poner duro. Yo creo que dejas la flauta toda la noche y al otro día está dura como un palo que... Sí. ¿No? Bien, Teto. Bueno, ahí voy yo. Última. Las que me tocaran a mí no se puede creer, ¿eh? A ver. Al número tres, a Daniel Álvarez. Daniel. Atención, Daniel, ¿eh? ¿Cuántos polvorones te mandás por día? Aquí finaliza el horario de protección al menor. La permanencia de los niños frente al televisor. El señor es un... Meru, ¿es un repostero? ¿Me estoy preguntando de polvorones? Sí, no, no, no. Sí, yo entiendo. Por eso, no me voy a ganar. Vamos a ver qué contesta el señor. A ver, Daniel. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros trabajamos muy temprano. Desde muy temprano. Polvorones por día, no. Sería... Yo, en esas dos horas que tengo antes de abrir la panadería, puedo abastecer la venta de todo el día. ¿Y cuánto? Sería, te puedo hacer 20. ¿Cómo me voy? 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos. 20 kilos son como 10.000 polvorones. 20, en dos horas da, Alejandro. No, no, que 20 kilos, dijo, son como 100 polvorones. 100 polvorones. Está bien, está bien. Daniel, yo te creo. Bueno, ya termino la cosa. Ha llegado el momento de que ustedes, este... Perdón. Nosotros fuimos de... No, no, perdón, perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué se tiene que meter acá usted en el... ¿Qué es lo que pretende? Sí, estamos hablando de panaderos, ¿no? Sí, los panaderos. ¿Y qué? Yo quiero ser pan dulce a él. ¿Cómo es que haces eso? Le voy a pedir un favor, un poco de respeto. ¿Por qué, por qué no? Vándese a mudar. Vaya y pida unos regalos para los chicos que vienen acá. Sí, para los chicos que vienen acá. Ahora después, vaya para atrás. Me encantó, me encantó. No echen a la gente. Hay una cosa de agresión hacia mí. ¿De agresión? No me dejen hablar. Están lindos los niños. No, no, es un poco grande, le digo. Un poco alto. Sí. Vamos, todavía. ¿Quién es? Ahí me dicen la negra, a mí me dicen la negra, el sintió que me dicen la negra. Vamos. Yes, vamos todavía. Bien. Bueno, ah, consulte. Yo... Vení, vení, yo te voy a poner un secretito a la señora. Sí, sí, vamos a ver. No sé. Creo, nos hemos... Los dos hemos coincidido. Les doy el dato que si ustedes aciertan con el verdadero panadero, capaz que se llevan un regalo. Yo te voy a decir una cosa. Si yo no acierto y no me llevo un regalo, quimo el estudio. Sí, yo te ayudo. Bueno, hemos coincidido, hemos coincidido. Hemos coincidido, sí. Que no diga la señora. Con, es, Daniel. Daniel Álvarez es el número 3. Daniel Álvarez es el repostero para nosotros dos, sí. El panadero. Bien, correcto. Bueno, vamos a ver, este, ¿cuál de ustedes es el panadero? Ah, qué gracioso. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ricardo Driuzzi, ¿a qué te dedicas? Comerciante. Bueno, bueno, bueno. Daniel Álvarez, ¿a qué te dedicas? Soy panadero. Sí, señor, es panadero. Bien, 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 bien. Muy bien. Sabía, yo sabía. ¿Y esto? Sí. Sí. Acá tiene el regalo, ¿ven? ¿Ven que no les miento? ¿Y qué hacemos con los electrónicos? Esos son suyos. No, gracias, mi amor. Y esto ha sido auspiciado por... Ultracom Verugo con la tecnología de hoy y la garantía de mañana. Muchas gracias, Edna. Gracias, Teto. Y acá estamos con Daniel Álvarez que va a cobrar como corresponde. Felicitaciones, Daniel. A ver, adelante con el dinero. Gracias, Leandra. A ver. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Gracias, Leandra. Por favor. A ver. Ahí tiene la flauta. Perfecto. Gracias, Manuel. Muy bien. Y ahora... ¡Vamos a bailar, eh! A ver. ¡Vamos! ¡Gracias!